Debido a las recientes lluvias en la ciudad de Saltillo, los parques y plazas de recreación en las colonias se han visto con mucha maleza y hierbas altas que le dan un mal aspecto y refleja el descuido o falta de mantenimiento en estas. No solo es en una, ya que es en la mayoría que se encuentran repartidas a lo largo de la ciudad y en algunas, a muchos jóvenes y niños no les importa y acuden a jugar y hacer sus actividades recreativas. En muchas ocasiones son los mismos vecinos quienes toman la responsabilidad de cuidarlas y dar mantenimiento. Pero se espera que las autoridades tomen cartas en el asunto, ya que estas áreas son recreativas para toda la familia y se encuentran por toda la ciudad y son las que dan el aspecto.